En este momento, el adulto de 64 años se encuentra estable, pero podría ser sometido a una cirugía porque debido al accidente quedó con fuertes lesiones en su cabeza. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que una patrulla de la policía arrolló a un hombre de la tercera edad mientras este cruzaba en una zona escolar. Intentaba cruzar una zona escolar, fue impactado por una patrulla donde iba acceso de velocidad porque es una zona escolar. Mi papá pierde el conocimiento, los policías le prestan el primer auxilio y llega una ambulancia. La familia del adulto denuncia que la patrulla iba a una velocidad inadecuada para una zona escolar y por eso el impacto le ocasionó una hemorragia en el cerebro y una fractura en la columna. Esperamos que todos se hagan las investigaciones pertinentes y que todo salga como debe ser porque a mi papá les querían echar toda la culpa cuando vemos en los videos que presentamos que los policías iban a acceso de velocidad y en una zona escolar no deben ir a ese acceso de velocidad. Entonces que todas las investigaciones salgan, yo confío en la policía pero sí necesitamos que de verdad porque hay muchas cosas. La familia pide que se esclarezcan los hechos con los videos y evidencias del accidente que se recopilaron.